Eres un eco para mí, que retombe mi sentido Siempre te llevo presente, siempre te llevo presente Aunque tú no estés conmigo, ay papi ¿Por qué te fuiste, dulce amor? ¿Por qué te fuiste, dulce amor? ¿Por qué te fuiste, dulce amor? Tú me has dejado, ay chiste y voy llena de dolor Y esto es pa' ti Te dedico a esas tetas, ahora que yo estoy llorando Te dedico a esas tetas, ahora que yo estoy llorando A ti que te quise mucho, a ti que te quise mucho Y que todavía te amo A ti que te quise mucho, a ti que te quise mucho Y que todavía te amo Ay no me olvide el corazón Aunque estemos separados Ay no me olvide el corazón Aunque estemos separados Porque aún me feliz Porque aún te fuiste, muerta Porque aún te fuiste, muerta Te supporté, 이제 seguiré, amando Porque aún te fuiste, muerta Dejamos con la triste y muy llena de dolor Quiero un eco para mí, que recupe mi sentido Quiero un eco para mí, que recupe mi sentido Siempre te llevo presente, siempre te llevo presente Aunque tú no estés contigo Siempre te llevo presente, siempre te llevo presente Aunque tú no estés contigo Ay, no te lleves de la gente Siempre vivirás feliz Ay, no te lleves de la gente Siempre vivirás feliz Ay, por eso mi corazón, por eso mi corazón Yo te tengo junto a mí Por eso mi corazón, por eso mi corazón Yo te tengo junto a mí Porque te fuiste dulce amor Porque te fuiste dulce amor Porque te fuiste dulce amor Te dejamos con la triste y muy llena de dolor Ay, ay, ay Porque te fuiste dulce amor Te fuiste dulce amor Porque te fuiste dulce amor Te dejamos con la triste y muy llena de dolor Ay, no te lleves de la gente ¡Viva!